En un operativo en conjunto, agentes policiales de la Policía Fiscal de la División Criminalística de San Martín, Ministerio Público, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Red de Salud, incautaron 258 productos agroquímicos valorizados en 25.950 soles. El operativo se dio en un negocio de la segunda cuadra del Girón Antonio Raimondi. El propietario del local comercial no contaba con el certificado de inscripción que emite el SENASA. El mismo les da la autorización para dedicarse a dicha actividad comercial de manera legal. Jorge Silva, responsable de SENASA, indicó que algunos de estos productos agroquímicos no tenían fecha de expiración. Y otros estaban adulterados. No cuenta con la autorización sanitaria para comercialización de plaguicidas químicos de uso agrícola. ¿Y a qué es lo que se pide? ¿Qué trámites deben hacer para que ellos conten con esto? Todo establecimiento para comercializar plaguicidas químicos de uso agrícola debe contar con una autorización sanitaria de SENASA y con un asesor técnico registrado también ante SENASA. ¿Y a este caso el coro va a ser ya en el segundo paso que va a tomar SENASA? Bueno, nosotros estamos dejándole un acta para que el señor realice el trámite de registro ante SENASA para comercializar plaguicidas. Bueno, ¿se está decomisando tal vez con la policía también los productos? Nosotros no estamos decomisando ningún producto. Lo que está haciendo es la policía, la policía fiscal. ¿Qué tipo de productos se está decomisando? Son insecticidas, herbicidas, buquicidas, productos de uso agrícola. ¿A estos productos se generan un peligro para la población al consumo de estos productos? Todo producto agrícola mal usado, sin una correcta prescripción de un profesional, puede ocasionar un peligro a la salud de las personas y al medio ambiente. Ahora, el SENASA, las facilidades que dan a los comerciantes de este tipo es mucha, ¿no? Nosotros, como SENASA, al señor ya le hemos licitado el día 27 de abril, donde se le dio a conocer los requisitos, los requisitos y los formatos para que él tramite su registro. Desde el 27 de abril a la fecha, el señor no ha realizado ningún trámite. O sea, no ha hecho caso a mí, si eso quiere decir. Claro, no ha hecho ningún trámite desde el 27 de abril a la fecha. Tras la culminación del operativo, los productos incautados fueron llevados a la sede de la Divincri. ¡Gracias!